Por nada del mundo Quisiera cambiarte Si estoy deprimida me vuelve la vida con solo mirarte No hay nada más fácil que comunicarse contigo en la vida Si tú eres mi amigo y yo soy tu amiga No hay nada más fácil que reconciliarse contigo y el mundo En medio segundo Por nada del mundo Por nada del mundo Podría dejarte Porque tú has nacido para estar conmigo y yo para amarte Por nada del mundo Podría olvidarte Si yo soy tu historia, tú eres mi memoria y punto y aparte No hay nada más fácil que comunicarse contigo en la vida Si tú eres mi amigo y yo soy tu amiga No hay nada más fácil que reconciliarse contigo y el mundo En medio segundo Por nada del mundo No hay nada más fácil que reconciliarse contigo y el mundo En medio segundo En medio segundo Y